CESA FUGES La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Tomas porque traigo pesos Y una troncona del año Paso muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en la cintura a mi escuadra Mi orgullo es el motocino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Me gustan mucho las velas Y no le temo a la muerte No sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Arriba los borrachos Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Y dice Mi orgullo es el motocino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Por la mala soy amigo Oye nomás te pare Y pa' que te cazabas Juan La banda era roja en ritmo Pa' que te cazabas Juan Y ya te había activo desviado Cuando te ibas de parada Nadie te andaba buscando Hoy con la jornada Hoy con la jornada que tienes Te trae paso marcado Eras libre como el viento Andabas con quien querías En ratitos con Teresa Y después con Rosanía Hoy no vuelves ni a mirarla Te pones a batería Y dice Pa' que te cazabas Juan Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que el poco sufre El tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufre La libertad es bonita Cuando un hombre enamorado Se la pasa a uno bien padre Pues nadie te está frenando Pero el celular de Juan No deja de estar sonando Dando y dando de todo Ay que bonita es la vida Lo siento por ti Juanito La tuya ya no es la misma Decían que no te casaras Pero tu nunca entendías Pa' que te cazabas Juan Si saliste de la lumbre Estar cayendo en la trampa Parece que el poco sufre Hoy el tiempo no aprendes nada Por eso es que mucho sufre Ahí lo va mis compadres Le enviamos a la raza Que anda pisteando mis compadres Se lo vamos a enviar Dice Póngase a bailar mi raza Dice compadres Le enviamos Dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y allí yo hasta moriré por ti Pero dices que no Eres directa y neta Ya me estás cansando Se concreta por favor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi casa no sales Y no lo pido por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te invitaré desde las fuentes de artes Soy seguro Cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo Pero así redondito En tu trampa amor Y ya dime Si tú me quieres Por favor Y me he sufrido Y me he pegado Tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste en mi casa no sales Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de artes Hoy no va a ser pares Allá para la raza de la presa Mi primo Óndele pues La raza de la presa Compares que están aspeciando Amor Has decidido poner fin a nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo De tal vez que te vayas Me está partiendo el alma Te vas Y con tu adiós te llevarás como un sueño Porque después de ti ya nada más me importa Y no sabes cuánto dieras Porque enemigo jamás te fuera Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti En ese olvido Porque me dejas amor mío a sufrir Es la primera vez que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien Estoy bien Al mismo restaurante Pero a ella sí le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos Es lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Te lo que venís Ya veo por otra cuenta Veo tus historias Veo tus historias Veo que no me lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Ya es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Pediría que volviera a ser Eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Pediría que volvieras Eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Vámonos mi compadre Allá pa' la raza Que trae la cerveza El tequila Mi gente Esa lucita de la buena Y esa es Cuadra 9 En los cantinos Deje mi primavera Me echa los vicios A la perversidad Por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Y yo le dije Con suplicas y pena No me abandones No despresente Amor linda Morena Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Venga, primo Venga la mierda Mi primo Le enviamos a la raza Que lo anda guapangueando Bonito Un samba Téllele Levante la pulmadera Mi primo Ánimo, ánimo, ánimo Allá pa' la raza De la colorada Mi primo Que nos acompañe En esa noche En los ambientes Y eso por acá Para la raza De la presa Mi compadito Ándale pues Venga, venga Allá pa' la raza De San Diego De la unión Arriba San Diego De la unión Mi primo Ahí le enviamos Nuevamente Saludos Para la señorita Quinceañera Y para la nena También por supuesto Muchas felicidades Oh Todo eso Oh a la raza Que anda pichando Con la cervecita Arriba Venga, venga Venga Uso la cerveza Arriba La raza Borracha Solo un cita De la buena Venga, venga Mi primo Esa racita De miente Mi compadre Arriba Los borrachos Señores Arriba La médica Vámonos Su parito Su parito Toda raza Piciadora Venga, venga Su parito Piciadora Vengo entre esas Cuerdas Mi primo Ráscale, ráscale, ráscale Bonito Venga, venga Venga, venga Venga, venga Alvin Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga Que me pongan una tabla Para que se oiga más bonito Tacoñando Tacoñándole, amor Tacoñándole, amor Tacoñándole, amor Tacoñándole Tacoñándole, tacoñándole Tacoñándole, tacoñándole Qué bonito es este baile Tacoñándole Se llama Es para toda la raza Que tiene gusto en el alma Tacoñándole, bonito Pero sin quebrar la tabla Qué bonito es este baile Tacoñándole Se llama Tacoñándole, amor Tacoñándole, amor Tacoñándole, amor Tacoñándole Tacoñándole, tacoñándole Y aunque andamos de parranda Se va nuestra bien helada Subele al estereo primo Total vamos de pasada Taconeándole bonito Te siento la desvelada Mujer si me estás oyendo Quédate por olvidada Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeándole 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 Con una tabla Que se oiga más bonito Entonces con mi voz Bailando este guapanito Y si tengo algunas penas Taconeándome las quito Que me pongan una tabla Que se oiga más bonito Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeándole Taconeándole Tacoñándole 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 ¡Vámonos mis primos! ¡Hasta macearle! ¡Inicente! Tacoñándole 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 ¿Y qué te pidió? Leche con place Papel de baño Leche con place Papel de baño Leche con place Leche con place Papel de baño Leche con place Papel de baño Leche con place ¡Gracias!